Y desde Cuchipulli, para el Centro de Curexines, Los Criminales de Rancho No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas, a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido, exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes Si algún día te dijera en mis hijos, que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen, que vivimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda, el calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes Y las puertas arriba todos ¡Ay, qué rico amor!